Ayer en el coche, hoy en el tren, ya llegué en la estación y me voy de pie a 10 kilómetros, aproximadamente. Como lo ven, el camino sería mejor para esquillar. La temperatura es 15 bajo cero aproximadamente. Tengo que ir aquí, así, para ahorrar el dinero. Y además los buses no llegan a esa localidad rural, jueves y miércoles. Son dos días que llegan a esa localidad. Y es la ruta más corta para llegar al poblado. Y además los buses no llegan a esa localidad rural, jueves y miércoles. Y además los buses no llegan a esa localidad rural, jueves y miércoles. Y además los buses no llegan a esa localidad rural, jueves y miércoles. Y además los buses no llegan a esa localidad rural, jueves y miércoles. Y además los buses no llegan a esa localidad rural, jueves y miércoles. Y además los buses no llegan a esa localidad rural, jueves y miércoles. Y además los buses no llegan a esa localidad rural, jueves y miércoles. Y además los buses no llegan a esa localidad rural, jueves y miércoles. Y además los buses no llegan a esa localidad rural, jueves y miércoles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mi no me parece fascinante. Me gusta ir por aquí siempre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.